Hola, soy Victoria Muñoz del grado segundo del Colegio INCAP. Hoy les voy a hablar de las diferentes monedas y billetes más recientes en circulación de mi país. Comencemos. Las monedas tienen dos caras. Una de las caras muestra el valor de la moneda y el año de expedición. La otra cara, una figura que representa cada moneda. La moneda de 50 pesos. Tiene un osito de anteobos y es la más pequeña y de menor valor. La moneda de 100 pesos. Tiene un felejón. Es una planta que crece en los páramos colombianos. La de 200 pesos. Tiene una guacamaya bandera muy linda. La de 500 pesos. Tiene una ranita. Llamada rana cristal. Por último, la de 1000 pesos. Tiene la tortuga kawama. Esta moneda es la de mayor valor. Algunas monedas son plateadas, otras doradas y otras combinadas, plateado y dorado. Seguimos con los billetes. Por un lado, los billetes tienen a una persona muy importante. Y por el otro, tienen algún paisaje del país. El billete de 2000 pesos tiene al artista Débora Arango. Y tiene el paisaje de Caño Cristal. El billete de 5000 pesos tiene al poeta José Asunción Silva. Y el paisaje de los páramos colombianos. El billete de 10 mil pesos tiene al antropóloga Virginia Gutiérrez. Y por detrás, el río Amazonas. El billete de 20 mil pesos tiene al expresidente Alfonso López. Y por detrás, el sistema hidráulico de los EUNUES. El billete de 50 mil pesos tiene al escritor Gabriel García Márquez. Y por detrás, el paisaje de la ciudad perdida en la Sierra Nevada de Santa Marta. Y por último, el billete de 100 mil pesos tiene al expresidente Carlos Lleras Restrepo. Y por detrás, el hermoso paisaje del Valle Cocora en el Quindío. Y al arco nacional, la Palma de Sena. Este billete es el de mayor valor en la actualidad. Y los billetes tienen diferente color, como azul, morado, café y naranja. Esta es mi explicación de las monedas y billetes. Adiós, gracias por ver mi video. Gracias. Gracias.